El curso sirve para que los jóvenes, los adolescentes, y bueno, también estamos aceptando gente ya de más edad, se involucren a todo lo que es la industria cinematográfica. Va dirigido para los jóvenes que quieran estudiar comunicaciones, que quieran estudiar cinematografía, o que tengan algún, ahí por ahí, como un inquietante de qué es el cine, cómo se hace el cine. Y en este curso van a aprender las nociones básicas y también van a realizar un cortometraje. En Veracruz, principalmente en la ciudad de Jalapa, se está haciendo mucho cine, principalmente porque aquí tenemos la Escuela Veracruzana de Cine. Los realizadores no tienen para poder moverse de una ciudad a otra, y no pueden ir a los festivales. Entonces hay que, entre la localidad y los cines locales, pues tener esa apertura, ¿no? Para que puedan mostrar todos los trabajos que se están haciendo. ¿Qué es el curso Verano en Corto? Se pueden comunicar al WhatsApp 2288-608020. Ahí pueden pedir informes, ahí le podemos dar toda la información que necesiten. El curso se va a realizar del 22 al 26 de julio, en un horario de 10 a 5 pm. La comida ya va incluida en la entrada del curso. La comida ya va incluida en la entrada del solar sourcil. Gracias.